La pandemia y la consecuente crisis económica agravaron el panorama para los niños y niñas, propiciando el crecimiento de la explotación infantil. El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se celebra cada año el 4 de junio. Este efeméride tiene como objetivo crear conciencia sobre los niños que sufren violencia, abuso y explotación en todo el mundo. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 como una forma de condenar y combatir los actos de agresión hacia los niños. El Día destaca la importancia de proteger a los niños y garantizar su bienestar. Se enfoca en los niños que se han convertido en víctimas inocentes de conflictos armados, violencia doméstica, abuso sexual, trabajo infantil, reclutamiento forzado en grupos armados y otras formas de agresión. También se hace hincapié en la necesidad de prevenir estos abusos y asegurar la justicia para las víctimas. La efeméride busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que sufren los niños víctimas de agresión. Además, insta a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general a tomar medidas concretas para proteger a los niños, brindarles apoyo y promover su pleno desarrollo. Este día brinda una oportunidad para llamar la atención sobre la difícil situación de los niños que son víctimas de agresión y para recordar la responsabilidad colectiva de proteger sus derechos. Además, se busca promover la importancia de la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia infantil. Es importante destacar que la violencia contra los niños no conoce fronteras geográficas, culturales o socioeconómicas. Afecta a niños de todas las edades, géneros y condiciones sociales. Además, los efectos de la violencia en la infancia pueden perdurar durante toda la vida, causando traumas emocionales, problemas de salud mental y obstáculos en el desarrollo. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. No te pierdas ni un solo video y sé parte de nuestra comunidad. Continuemos. En el programa Beite Culta, nos comprometemos a difundir un mensaje de esperanza y protección para los niños, a través de la educación, la información y el fomento de entornos seguros y amorosos. Alzamos la voz en solidaridad con los niños víctimas de agresión y trabajamos para promover un cambio positivo en la sociedad, donde todos los niños puedan crecer en un ambiente de paz y dignidad. ¡Gracias!